En el día de ayer, el rector, yo y los decanos de todas las facultades de la UNER, tuvimos una audiencia con el gobernador, en la que también estaba el vicegobernador, si bien se habló de varios temas y realmente fue una reunión muy importante, sobre todo de generación de vínculos entre la universidad y el gobierno provincial, algo que está entre los objetivos de esta gestión, de estrechar esos lazos. En general fue una muy buena reunión y en particular, concretamente se le pidió a las autoridades el apoyo para que se revise la no asignación de los fondos, de lo que llamamos la planilla B, que en realidad tiene que ver con un presupuesto, o con una parte del presupuesto universitario, que si bien está aprobado por la ley de presupuestos, el Ministerio de Educación no lo reconoce como tal y por lo tanto sostiene que no va a imputar esas partidas este año. No nos damos por vencidos, por lo tanto acudimos al gobernador, quien prometió su compromiso ante las autoridades nacionales y sobre todo, algo que nos pareció interesante, que más allá de los legisladores que acompañan su gestión, tomen conocimiento todos los legisladores, los distintos bloques de legisladores provinciales y nacionales de Entre Ríos, para que podamos entre todos gestionar esta planilla. Esta planilla o este presupuesto en especial a la universidad le afecta porque tiene que ver especialmente con un programa que denominamos de expansión territorial, que comenzó ya hace un par de años con financiamiento nacional, que implica la apertura de carreras terciarias en municipios de la provincia de Entre Ríos, donde la UNER no tiene casas de estudio. Esto es muy importante para que los estudiantes que no pueden viajar, que trabajan, que digamos que no están en condiciones de cursar donde están actualmente las facultades, puedan hacer estudios terciarios, pero dependientes de la universidad, en sus propias localidades. Esto es una propuesta muy interesante que ya está en marcha y que, bueno, tambalea, digamos, ante la falta de presupuesto para su continuidad. Sin embargo, estamos convencidos de que podemos lograr finalmente la obtención de ese presupuesto. Y, bueno, esto en el marco de la situación general que está viviendo la universidad pública, especialmente con la situación salarial docente, ante la respuesta muy pobre en la reunión de paritarias, los docentes están haciendo paro y, bueno, en este momento los compañeros no docentes los están apoyando porque creemos, así como nosotros también desde la gestión, que es necesario unificar fuerzas, sobre todo para visibilizar y para poner en la agenda pública la problemática que está atravesando la universidad en su conjunto. O sea, no solamente salarial, sino de funcionamiento en general. Y, bueno, creemos que todas estas medidas pueden servir para que obtengamos alguna respuesta. Pero siempre manteniéndonos en nuestro espacio de trabajo y dando la lucha desde aquí para que los estudiantes puedan participar también de estas actividades y no dejen de venir a la facultad porque no hay clases. O sea que sostenemos la defensa del espacio de trabajo como un objetivo importante. ¡Gracias!